En la lucha por el poder, todo se vale, y más cuando los pleitos son en la misma casa, como se presenta con el PRI y el Verde Ecologista. Mire usted, el Partido Verde, que lo único que tiene es el nombre, siempre ha subsistido a la sombra del PRI, y cuando les conviene, fingen el pleito. Y luego, viene la dulce reconciliación, como ha sucedido en el Estado de Colima, donde el PRI perdió el poder ante el Verde Ecologista por una mala dirección de sus líderes como el Tamaguas. Así lo expresó Horacio Mancilla en la entrevista de Caldero Político, conducido por Juan Hernández, aquí en su portal interactivo de información y .com.mx. Bueno, mira, comentarte la ideología del Partido Revolucionario Institucional, la sigo teniendo, creo firmemente, en todos los postulados del Partido, del Partido Revolucionario Institucional. Solo que, en ocasiones, no coincidimos con quienes en este momento dirigen el Partido Revolucionario Institucional. Yo le he anunciado que voy a retirarme temporalmente del Partido Revolucionario Institucional, no porque reniegue la ideología del Partido del PRI, al contrario, reafirmo mi convicción de que comuno plenamente con la ideología priista, solo que estoy en desacuerdo de cómo, en este momento, quienes dirigen el partido están haciendo la manera o están haciendo la política. No tienen cortesía, buscan sus intereses sobre los intereses de la población, primero de los postulados y después de la población, y la verdad, no tienen la calidad moral para aglutinar las fuerzas que coincidimos en el Partido Revolucionario Institucional. Y por esa razón, por la falta de buena política, estoy diciéndoles que me voy a salir temporalmente del partido, pero se ven por la puerta grande. También Horacio Mancilla denunció la imposición del PRI y señaló que no hay liderazgo. Lo que prevalece es el interés personal. Estas fueron sus palabras. Tomamos una decisión consensada, colegiada y con absoluta libertad de democracia al interior de nuestros propios organismos de trabajo, nuestros propios equipos de trabajo, y decidimos decirle no a ese PRI, no a la imposición, lo que comentábamos, no a la corrupción, no a esos dirigentes, porque no son líderes, que buscan y preponderan sus intereses sobre los intereses mayoritarios de los priistas. Entonces, al tomar esa decisión de manera colegiada, ahora nos fuimos a trabajar ya con la militancia del Verde Ecologista primero para solicitarle su respaldo, su apoyo y su voluntad para poder contender con las siglas de ese partido como un medio para llegar al fin que comentábamos. Para sustentar sus razones, el candidato PRIista, y hoy del Verde Ecologista, denunció a la dirigencia del PRI con estos términos. Desde hace muchos meses atrás, yo diría que hace un año atrás, nuestro equipo de trabajo, nuestro equipo político en Binatilán, hemos venido impulsando el proyecto de Nacho Peralta, entre otras muchas razones, este es uno de los cuales, por los cuales chocamos con los que actualmente dirigen el partido, porque ellos traían otro proyecto político, y sentíamos la presión, las llamadas, las advertencias y demás, de que debíamos sumarnos al proyecto político que ellos manejaban. Cosa que nunca lo hicimos, siempre nosotros mantuvimos firmes con Nacho Peralta desde hace más de un año, trabajando, y que hoy por último lo habíamos culminado, es una candidatura de unidad de Nacho Peralta. Pues con Nacho Peralta coincidimos, no de ahora de las pre-campañas para acá, sino desde siempre, desde siempre coincidimos con el proyecto de Nacho Peralta. El expresidente, exdiputado del PRI, y hoy contendiente del Verde a la alcaldía de Minatilán, que actualmente preside su hermano, comentó la llamada de atención que le dio el presidente del PRI, Pancho El Tamaco Asánzar, y el diputado Martín Flores. Nosotros en su oportunidad lo comentamos con el mismo, con el que debería ser el líder político del partido, con el gobernador y con las dirigencias del partido, que muy particularmente en el caso de Minatilán, porque si contextualizamos al municipio de Minatilán, en este momento es el único municipio que nunca había perdido el PRI, nuestro municipio nunca, siempre ha mantenido el triunfo. De hecho, en varias ocasiones fue la dirigencia, pues a darnos plásticas y a instruirnos, según los dirigentes del partido, a instruirnos de cómo ganar las elecciones. Por cierto, en una ocasión, en tomo de bromas, pero recordemos lo que dice un dicho, que entre broma y broma, la verdad se asoma. Le decía yo al dirigente del partido, le dijo, oye, perdón, al dirigente del partido, y otros agentes que iba a poner martiflores, que iban a darnos plásticas para instruirnos a cómo ganar elecciones. Le dijo, oye, presidente del partido y personas que lo acompañan, lejos de venirnos a decir cómo debemos de ganar las elecciones, le dijo, ven a preguntarnos el único lugar donde nunca hemos perdido las elecciones por el PRI, ese es Minatilán, ¿qué nos puedes enseñar? Yo creo que más que venirnos a hacer, ven a preguntar, y se daba la coyuntura porque precisamente en esa visita iba el presidente del PRI, que es Pancho González de Coquimaltrán, y iba Martín Flores, que es coordinador del Congreso de Coquimaltrán precisamente, y yo les comentaba en una reunión de consejo político, fueron ustedes los que primero perdieron en el Estado, Martín Flores fue el primer candidato prista que perdió aquí, en la historia de nuestro Estado, y en este momento también tienen todo perdido con otros institutos políticos, particularmente con el PAN, en donde tengo grandes amigos, y les mando un saludo a ellos ahí en el PAN en Coquimaltrán, pero ellos perdieron, entonces, ¿qué podrían ir a decirnos cómo ganar las elecciones? Desgraciadamente, y yo se les comentaba también ahí, de que en ocasiones parece ser que se premia eso, se premia a los que pierden, a unos poniéndolos en candidaturas obviamente plurinominales, porque es lo que les preocupa, ir a ocupar esos cargos plurinominales para poder seguirse moviendo y subsistiendo, los ponen de coordinadores del Congreso, de la fracción prista, y a otros ponen a que dirijan el partido, que incongruencia de la vida, y vienen de poner a los que nunca pierden, a los que saben cómo ganar, a los que aplican la ideología del partido, pues yo pienso que eso a veces es lógico, desafortunadamente, y yo lo he comentado a Diego Martín, yo creo que tú nunca vas a saber, Martín Flores, lo que es ganar una elección en las urnas. Para concluir la entrevista, Horacio agregó la imposición a la que recurre normalmente el PRI con sus candidatos. Y precisamente por esa congruencia, le están diciendo no a la corrupción, no a la imposición, no a esa forma de hacer política barata, y no adecuada a los nuevos tiempos que tiene en este momento, otro partido que es el PRI. Esta fue la presentación de los reclamos, denuncias y señalamientos de un PRIista que por el momento deja a su partido y se traslada al verde ecologista, ante la ausencia del liderazgo del PRI.